Esta semana el Centro Ocupacional Reina Sofía de Consuegra ha recibido la visita del presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado. Allí, además de recorrer las instalaciones, ha podido compartir su tiempo con los alumnos, padres y monitores del centro. Creo que es muy importante que todos pongamos lo mejor de nosotros mismos a favor de lo mejor que hay en la sociedad. Y lo mejor que hay en la sociedad hoy lo he visto en este centro. Me voy impresionado por el cariño. Ahora hablaba con padres y me decían que lo importante no es solo lo que aprenden, que lo importante no es solo, y lo hablaba ahora mismo con el presidente, me lo decía, lo que se van desarrollando. Lo importante es lo a gusto que se sienten aquí en el centro. Me decían padres que el día que no vienen al centro ellos lo notan, porque ellos son felices, porque lo mejor que hay en la sociedad es aquellas personas que nos dan lecciones día a día de grandeza, que son las personas con capacidades diferentes. Por eso, como presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, quise impulsar, y así me lo dijo la presidenta María López Cospedal, por primera vez una comisión para la discapacidad en el seno de las Cortes. Ya se creó, ya han comparecido el consejero, y me parece que el día 29 comparecerá el presidente del CERMI regional, Luis Perales, para hablar en nombre de todos vosotros, porque lo importante es que las Cortes de Castilla-La Mancha sean la casa de todos los castellanomanchegos. Y me vais a permitir que diga más que nadie de todos los que tenéis capacidades diferentes, porque vosotros os merecéis lo mejor. Hoy me voy impresionado también, no solo como presidente de las Cortes, como servidor público que siempre digo que quiero ser, me voy impresionado también como padre, por el cariño que he visto que le tenéis a vuestros hijos. Por eso, toda la sociedad tenemos que estar con vosotros, con vuestros hijos y con vosotros también como familia. Y nos tenemos que plantear que no solo en una edad temprana, bien la infancia, bien la adolescencia, bien la juventud, sino también en la madurez, pero también tenemos que pensar en recursos para cuando ellos tengan que estar más solo porque faltemos alguno de los padres. Toda la sociedad tenemos que estar pensando siempre en que hay que darle utilidad. Y creo que es importante la integración social y laboral en el mundo de la discapacidad. Y aquí en estos talleres, que quiero también agradecer a todos los trabajadores del centro, el trabajo que están haciendo. Porque más que una profesión, es una vocación, una vocación de entrega, una vocación de servir a lo más valioso de toda la sociedad. Por eso, yo quiero decir que el centro de todas las actuaciones que tenemos que hacer todos los parlamentarios, los 49 parlamentarios, tienen que ser estas personas con capacidades diferentes, que son lo mejor de la sociedad y que aportan día a día ejemplos de superación. Y tenemos que mirarnos en ellos, en esa superación, para también los demás imitarlos. Y trabajando como ellos lo hacen, de manera alegre, aportando siempre la parte optimista y positiva de la vida, transmitiendo esas vibraciones en positivo, afrontar entre todos este difícil reto que estamos viviendo, que es la crisis económica. En la crisis económica tiene que salir todo el mundo adelante. No se tiene que quedar nadie, ni al lado, ni atrás. Es muy importante que todos salgan adelante. Pero fundamentalmente, quien tiene que salir adelante es el mundo de la discapacidad. César es uno de los maestros del taller. Quiero que me cuentes, trabajas día a día con ellos. Lo que tratamos en el centro es de que los chicos progresen cada uno en las medidas de sus posibilidades, tanto en el ámbito social como en el ámbito laboral, y también en todo lo que son las actividades de la vida cotidiana. Bueno, ¿qué te diría yo? Pues vestirse, asearse, comer, saber ir a tomar un café o pagarlo, en fin. Lo que hacemos todos cada día, que no le damos mucha importancia, pero que para estos chicos, para algunos de ellos, pues hay cosas que suponen un auténtico reto. Lo que no queremos es que la discapacidad, que es lo que transmitimos a través de la federación, tratar de cohesionar todos, que la discapacidad se sienta relegada, porque seamos el primer colectivo en ser desplazados por las situaciones. Entonces, el contar con apoyos tan importantes como el presidente de las Cortes, nos lleva a aquello que se cubre siempre con... No nos da, no tenemos problemas, pues muchas veces se suple con estos actos de exaltación de lo que es el padrinar con Marsodeto 2012 y sobre todo la exaltación de lo que es la vida, lo que es la integración del discapacitado en la sociedad. Entre todos trabajamos en beneficio de la persona, porque la persona, y además si es una persona con capacidades diferentes, se lo merecen absolutamente todo. Si no somos capaces de proteger a las personas que lo necesitan, y creo que hay pocos colectivos que lo necesiten más que este, si no somos capaces, digo, de proteger a estas personas, al final no servimos. Al final nuestra sociedad, nuestro modelo de sociedad va a ser un modelo que simplemente se preocupe del dinero, del más fuerte, del que más pueda o del que tenga más suerte. En la vida, porque estas personas no tienen ninguna culpa de nada, ellos han tenido la mala suerte por detener una enfermedad y detener unas circunstancias, pero yo creo que a pesar de eso merecen nuestro apoyo y nuestra protección. Hoy vengo a daros las gracias, a daros las gracias por la lección que habéis dado de cariño, por la lección que dais de superación, por la lección que dais a la sociedad de, entre todos, construir una sociedad más justa, una sociedad más solidaria y una sociedad donde todas las personas sean felices. Y con esta voluntad seguirán trabajando los que forman parte de la Federación Provincial de Entidades Pro Personas con Discapacidad Intelectual de Toledo, Mar Sodeto, contando con el apadrinamiento del presidente de las Cortes Castellano-Manchegas.